Cómo me arrepiento, cómo me lamento, el haberte conocido, eso es mi pecado. Solo por tu culpa, ando yo sufriendo, ando yo llorando, eso es mi castigo. Hola que tal amigos, les saluda Naldi Saldaña Bocalista de la agrupación Fragancia Tropical de Ángelo Coquilla. Para invitarlos al nuevo local, sí, al nuevo local El Viajero, donde podrán encontrar el riquísimo Puey a la Brasa, ceviches, comida criolla y muchísimos platos más y pues sin olvidar el riquísimo Desayuno Guanoqueño. Los pueden encontrar en la esquina de Girón 2 de Mayo con Girón Constitución, en pleno corazón de Guanoque. Así que visítenos porque encontrarán lo mejor de lo mejor. Un besito, muchos éxitos. Ando yo llorando, eso es mi castigo.